Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra de Hacienda. Los presupuestos generales del Estado para 2021 de Sánchez, Iglesias y compañía son irreales e insolventes. No sirven para recuperar el empleo destruido y abocan al rescate de nuestra economía por la Unión Europea. Con este funesto proyecto de cuentas públicas, España se lanza de cabeza hacia la bancarrota y estará condenada al rescate para financiar su deuda, lo que supone la garantía de recortes obligados de salarios y pensiones. Han despreciado ustedes las advertencias que desacreditaban sus malas previsiones tanto en términos de crecimiento de la economía española como de ingresos y de evolución de la deuda. Todos los organismos nacionales, europeos e internacionales más relevantes, todos han avisado sobre la inconsistencia y la insolvencia de los datos con los que ha sido elaborado este proyecto de ley presupuestaria. ¿Y qué ha hecho el Gobierno ante las advertencias del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, del Banco de España o de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? Desaigar a los de fuera, desdeñar a los de casa, refutar a la FMI y a Bruselas que tienen los datos desfasados, reprochar al gobernador del Banco de España y a la responsable de AIREF para que se dediquen a otra cosa, incluso que no son quién para hablar aquí, en las Cortes Generales de Presupuestos. Lo reitero, si no se rechazan estas cuentas públicas, España se arroja hacia la intervención externa para financiar su deuda y hacer frente a los pagos, con lo que ello supone de pérdida de soberanía y de quiebra para el presente y para el futuro de los españoles. Señoras y señores diputados, he presentado una enmienda de totalidad a estas cuentas públicas que el Gobierno ha elaborado a la medida de sus apoyos e investidura, atendiendo los requisitos de independentistas y secesionistas con los que negocia antes, durante y después cambalaches antidemocráticos que van mucho más allá de lo económico y, por citar varios casos de autoridad, tratan de infestar al Poder Judicial, promover la censura informativa, despenalizar la sedición, que el castellano deje de ser lengua oficial o laminar a la educación concertada. Hoy se presentan ustedes cogiditos del brazo, todos a una, para mantener a Sánchez en el poder y a Iglesias y demás rancia o bolengo en su indisimulado periplo contra la jefatura del Estado, agraviando nuestros principales símbolos e instituciones y zarandeando la unidad de España. El señor Rufián ya no necesita exhibir en el hemiciclo impresoras de atrezo. Los representantes de Bildu ya no destrozan aquí arriba ejemplares de la Constitución, ni a unos ni a otros les hace falta ya montar numeritos, porque Sánchez e Iglesias y el Macrobanco Azul mantienen con ellos hilo directo para atender sus requerimientos. Señorías, mi enmienda a la totalidad tiene como es natural una vertiente asturiana. Durante la moción de censura de 2018, el entonces candidato se comprometió aquí a cumplir los presupuestos recién aprobados. Casi dos años y medio después, con Sánchez en la presidencia, los proyectos y asuntos prioritarios para superar las grandes carencias de Asturias están paralizados o abandonados. Tampoco tienen el adecuado reflejo presupuestario. Es el caso de la variante de pajares con ancho internacional, las cercanías, el plan de vías de Gijón, los enlaces viarios de nuestros dos grandes puertos en Gijón y en Avilés, la autovía del surociente hacia La Espina, la ronda norte de Oviedo, la autopista del mar con Francia, la industria electrointensiva y siderometalúrgica, las cuencas mineras, las centrales de generación eléctrica cerradas y sin alternativa, la zalia, la agroganadería, la pesca, la despoblación y la desatención de la Asturia rural. ¿Cómo no referirme otro año más al insolidario, discriminatorio y menguante sistema de financiación autonómica del que dependen aspectos tan esenciales para los asturianos como los servicios sociales y la sanidad, hoy colapsada a causa del COVID-19 y con el personal sanitario agotado y sin relevo? ¿Cómo no alertar sobre las presignaciones estimativas para las comunidades autónomas en los denominados fondos de recuperación que quiebran los criterios constitucionales de igualdad y solidaridad y de los que Asturias sale muy mal parada? Señora ministra de Hacienda, España está en una situación crítica y el Gobierno ni siquiera ha tratado de buscar un acuerdo de país. Ante las secuelas del coronavirus, la sempiterna propaganda de Sánchez anunció unos nuevos pactos de la Moncloa y todo se quedó en un bluff. Los instigadores de la peor gestión sanitaria del mundo nos traen unas cuentas públicas de imprevisibles consecuencias. Ustedes tienen el dudoso mérito de haber hecho bueno a Rodríguez Zapatero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Para fijar su posición tiene la palabra, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe.